Música Que tal mis amigos de Mingle TV Yo soy Amaury Gutiérrez Soy de Cuba, Santa Clara Vueltas, San Antonio de las Vueltas Santa Clara, Cuba Tengo un disco nuevo que está en el mercado Que se llama Pedazos de Mi Y estoy cantando en un lugar que se llama Hoy como ayer En la ciudad de Miami, en la 8 y la 22 del South West Les mando un abrazo, un beso de corazón Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos Estoy cantando los viernes en el Hoy como ayer A las 12 de la noche A la hora que se va a la Cenicienta Abrazo Mingle TV Hasta cuando te voy a mandar poemas y canciones Si tú solo me devolverás Tremendas maldiciones Hasta cuando me voy a mentir a mí y a mis amigos Todos saben que no me querrás Y eres mala conmigo Yo solo estoy muriendo en tu cruz Yo soy mártir por nada Solo voy persiguiendo esa luz Que no habita en tu alma Estamos conviviendo y sé que a ti Mis impulsos te espantan Esto es un masoquismo porque de seguirse aquí no pasa nada Porque tú tienes una miradita que me está matando Que me está matando Yo me enamoro mucho más de ti porque me estás mirando Tú me estás mirando Es que tú tienes una miradita que me está matando Que me está matando Yo me enamoro mucho más de ti porque me estás mirando Tú me estás mirando Tú me estás mirando Ay, tú me estás mirando Olé Olé ¡Gracias!